Era con Brea Frank y Chino Aguacate. Don Altron no va a hacer su mandato feliz, completo. Ahora quieren hacerle el impeachment, el famoso juicio político. ¿Por qué no esperan por lo menos hasta...? ¿A noviembre del año que viene? No, el año que viene. Dejen lo que termine, sáquenlo con los votos. ¿Cuál es la pampa? No debe ser, porque nos vamos a ver muy feos, nosotros como nación. O sea, ya no somos la potencia más fuerte del mundo. Entonces vamos a lucir peor ahora. O sea, ya lo pusimos ahí por las leyes de aquí. A ningún presidente se ha sacado en un juicio político. Se ha sacado así. Sería el primero. Y es todo... Oye, ¿por qué es? Porque supuestamente él llamó al presidente de Ucrania y le dijo, oye, brother, chequéate a ver si este muchacho, Joe Biden, hizo una inversión allá, como que le hizo un cuestionamiento y le ofreció dinero para eso. Entonces, Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes, me gustaría casarme con una mujer así. ¿Nancy? Sí. A mí no me gusta el apellido de ella, ¿no? Es como Pelosi, ella, ¿verdad? Sí, sí. Nancy Brea, eso nada. Sí. Es media Pelosi, Nancy. Entonces... Tiene su pámpara. Sí, ella tiene... Esa sí tiene la pámpara. Ella está diciendo que el tipo hay que hacer el impeachment, que hay que investigarlo, que hay que sentarlo y hacerle el juicio político. No sé qué piensas tú. No, no, no. Yo nunca... Ahora, es un alma de doble filo, porque si a él le hacen el juicio político, y mano, que él ha salido bien de todas, lo del FBI, el fiscal especial dijo, ese hombre no tiene nada que ver con esto. Es Müller. Lo de Rusia, lo de la prostituta, el abogado está preso. Las elecciones le entregan la banda presidencial ese mismo día. Gana de una de calle, es un arma de doble filo. Para los demócratas tienen que pensar bien lo que van a hacer con el presidente, si van a promover eso. Dios quiera. Dice que es una violación de la constitución y es una traición al país y que nadie, nadie está por encima de la ley, dijo Nancita. Nancita, tranquila, doña. Pero ¿por qué no lo dejan que termine ese hombre? Y si él hizo algo, que lo tranquen el año que viene. Claro, porque él termina, él sigue siendo un ciudadano normal, pero no nos hagan pasar esa vergüenza. Señores. Yo no estoy diciendo que sea o no sea inocente, de esta ley yo no sé mucho, pero en realidad yo lo veo feo, se ve feo. Es delicado el juicio político, es delicado, porque es que entonces... Ok, pero durante el juicio, entonces ¿quién va a dirigir este asunto? ¿Quién va a tener el kiosco? No, me imagino que la ley habilita al vice. Pero no lo mismo, no lo mismo, no lo mismo batuta.